Para que goce todo el mundo esta noche Le hagan otra clave para ti Mami, dile a tu noviecito Que desde que el mundo es mundo Aquí cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu noviecito Que desde que el mundo es mundo Aquí cada maestro tiene su librito ¿Qué, qué? Mami, dile a tu noviecito Que desde que el mundo es mundo Aquí cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu noviecito Que desde que el mundo es mundo Aquí cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu noviecito Que desde que el mundo es mundo Aquí cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu tobacito que desde que el mundo es mundo y cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu tobacito que desde que el mundo es mundo y cada maestro tiene su librito Confiésale que desde que el mundo es mundo y el amor que existe entre tú y yo fue concebido por Dios Confiésale y de la verdad que habita en ti, dile que soy ese hombre que escribió un libro de poemas dentro de tu ser Confiésale que aunque hoy no estoy contigo corazón, sigo viendo por tus ojos y sigo siendo la verdad que arranca tu pasión No escondas más lo que tu alma pide a gritos y dile a él que cada maestro tiene su librito Y así es saber que aunque no estoy contigo corazón, sigo viendo por tus ojos y sigo siendo la verdad que arranca tu pasión No escondas más lo que tu alma pide a gritos y dile a él que aquí cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu noviecito que desde que el mundo es mundo y cada maestro tiene su librito Mami, dile a tu noviecito que desde que el mundo es mundo y cada maestro tiene su librito Escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien Y esas son cosas bonitas, pero por tu mala forma te quedaste sin mi amor Oye, que me piste chiquita, mamita, de tu noviecito Chapayá, que me piste chiquita, mamita, de tu noviecito Aquí cada mamita tiene su librito, aquí cada mamita tiene su patito Alalai, alalai, lelito, cuidado con el negrito Mira como dice chiquito, mamita, de tu noviecito Chapayá, que me piste chiquita, mamita, de tu noviecito Si no le dices a tu novio, vaya tú con tu problema Camina por arriba del banco Escucha bien muchachón, son ironías que tiene el mundo Que llorba con el patín, pa' el chivo que se la coma, escucha para que aprendas Ella te dio la vuelta, te dio la vuelta entera Y tú que no sabes nada, escucha bien, aprende Te dieron la vuelta, te dieron la vuelta entera Cuidado, me piste chiquita, mamita, de tu noviecito 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 Confiésame ¡Gracias! ¡Sigue la fe!